¡Aplausos! Aplausos Aplausos Tonavichia de Torero Cante de fuera muajicano Lamentos de Nazareno Sentir con tintes moreno De tantos pueblos hermanos ¡Ay! Tierra de Andalucía De hierba buena y cabez De esta tierra de María Y de las medallas alegrías, con plaz de María José. ¡Ay, ay, 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 con plaz de María José! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 y y y de esta tierra de María, de la pena y alegría, coplas de María José. Aúle, 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 coplas de María José. Tardes de corría, en nombre de mi cartel, en un derroche de su dolería y de valentía sobre mi mujer, sobre mi mujer. En las pelas heresanas van mis divas heres de fantasía, parolillos verdigranas divas heres y banderas de alegría, bailen las casetas palmanzas, suenan las falsetas de una soleada, vuela más cargillada. Perdón, Marcia, estoy tan... bueno, estoy como un flam. Pero era muy bien parida. Pero fíjese que está ahí. Muchas gracias. Mántalo Villancico, María José. Estoy... estoy como un flam, porque Sevilla no merece... me no merece... merece que ni siquiera salgamos al escenario, porque ustedes de verdad se lo merecéis todos. Yo quiero que ustedes paséis una noche inolvidable y que estoy muy nerviosa y que estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 suyo día de sueño, la culpa la tienes tú, y de verte como te ves, la culpa la tienes tú, por no saber de querer, tu nombre te haces ni olvidar, tu amor ya no me quita el sueño, mi corazón ya es tu vida, tu amor ya no me quita el sueño, mi corazón ya es tu vida, 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 tu amor ya no me quita el sueño, mi corazón ya es tu vida, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz, por el corazón crua de tu voz. En el cielo... En el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, por el corazón crua de tu voz. En el cielo, 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 por el corazón crua de tu voz. En el cielo, en el cielo, por el corazón crua desgraciado, lo trouve bien paz de alma. Lo puse en el librero, dejado a cubrir el polvo de la gel. Recuerdo que era un libro de una belleza rara. como si en cada frase colorecieron rosas, pero te mire pronto que me desencantara y seguía lechiendo hasta el final. El final es tan milibrado como un inquieto labio, tal vez un poco triste, pero lo que no leí, ni por este muchacho, que las dispuestas es mío, 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 casi mío. Cuando miro a este libro, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. 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 Mío, mío, casi mío, cuando veo este libro, pienso en ti, pienso en ti, pienso, pienso, pienso en ti. Pienso en ti, pienso en ti. Muchísimas gracias. Bueno, ahora os voy a dejar, mientras que yo me cambio un poquito, con un gran guitarrista, él es un gran concertista de guitarra, y él se llama José Manuel Rotá. Hermosa, alegre y florida, es la tierra, es la tierra, es la tierra. Giorgio Giorgio ¡Feliz! 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 y por y 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